Hola chicos hoy les contaré 5 historias de terror y bueno decidí grabar acá porque me dio flojera grabar afuera pero bueno, editor que empiece el video. Una noche mi padre fue a comprar y luego cuando estaba como a 4 casas de mi hogar noto algo en el cielo. Había una luz en el cielo y cuando llego a mi hogar dejo las compras en la cocina y fue a la terraza a grabar y esa extraña luz empezó a moverse y cuando la luz estaba a punto de ser cubrido por un poste comenzó a parpadear y no paraba de titilar y por el frío que hacía dejo de grabar acá les muestro en video. Gracias. 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 La niñera fue a ver televisión y vio que en un rincón del Livín había una estatua de un payaso y daba la sensación de que se acercaba así a ella. Lentamente. Y entonces la niñera llamó a los padres de los niños y le dijo. Señor, ¿puedo cubrir con una manta la estatua del payaso? Pero lo que le dijo el padre de los niños la perturbo mucho. Señora, en mi casa no hay ninguna estatua de payaso. Esto me pasó hace 6 meses, una noche estaba caminando a las altas horas de la noche y me di cuenta que no había nadie, no pasaban carros o sea, no hay ni un alma en la calle. Cuando estaba a 10 cuadras de mi casa vi que había alguien en uno de los faros que se estaba acercando así a mi y entonces empecé a caminar lentamente. Y entonces esa cosa empezó caminar más rápido mientras dibujaba una sonrisa y empezó a correr y yo también empecé a correr hacia mi casa. Y no volteé pero en un momento volteé y logré ver su rostro tenía una sonrisa, los ojos estaban negros y su piel estaba blanca por lo tanto corrí más rápido que podía hasta que llegue a mi casa. Que en ese momento mi prima estaba esperando en la puerta de mi casa y me vio corriendo y cuando llegue me pregunto qué le pasaba. Y yo volteé y vi que esa cosa estaba como a 50 metros de mí con una voz de desesperación le dije. Vile, vámonos adentro. Y mi prima y yo nos metimos rápido a mi hogar y vi que esa cosa ya no me seguía. Le conté todo lo que me pasó y afortunadamente me creyó. Esa noche no pude dormir y no quiero saber qué me hubiera pasado si esa cosa o lo que fuera me hubiera alcanzado. La noche no pude dormir y no quiero saber qué me hubiera pasado si esa cosa o lo que fuera me hubiera pasado si esa cosa o lo que fuera me hubiera pasado si esa cosa o lo que fuera me hubiera pasado. Una noche de película con mi prima y un amigo mío salimos a comprar unos snacks para acompañar la película y bueno cuando estábamos de regreso había un terreno baldío y entonces empezamos a escuchar llantos y ve, vimos que había alguien sentado en una piedra y esa cosa se dio cuenta de mi presencia y se levantó de la piedra y empezó a gritar y vimos que era una mujer de blanco y corrimos del miedo y teníamos que pasar el portón que tiene la entrada. Así que con nervios metí la mano para sacar la traba mientras que mi amigo veía que esa cosa estaba como a cuatro casas logre abrir el portón y nos metimos rápido y corrimos al fondo de mi hogar. Nos preguntaron que qué nos pasó y le contamos de todo luego le dije a mi amigo si se puede quedar en mi casa toda la noche y dijo que si esa noche no quería pensar qué hubiera pasado si no hubiera logrado abrir el portón. Yo estaba viendo mi celular tranqui hasta que fui a mi galería y vi una foto mía durmiendo y me daba un poco de risa pero recordé que en mi casa vivo solo. Y bueno chicos si les gustó el vídeo que probablemente lo sea dale like suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo y bueno ya verdad que fue mucho trabajo editar y bueno los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo. Chau.